¿Por qué las caladeras muchas sienes preguntar? Son mi suerte a donde sea, si hago esto mi talismán ¿Qué por qué es morirotana? María gente se pregunta, tal vez mi cara es cortada Tal vez les deje la duda ¿Qué por qué estoy ofendido? ¿Qué por qué tanto coraje? Que se pusiera un envidio y de un paladar al consaje ¿Qué por qué los he contado? De esa plaza se respeta, se quejaste mi trabajo ¿Qué por qué enlaza la gerencia? ¿Qué por qué soy comentante? ¿Qué por qué yo he cerrado? Sé que soy un puesto importante Pero otro te lo he ganado ¿Qué por qué somos venenos? Hasta la pregúnteme si atendía que papá primero Para darte la respuesta Que por qué me creen un chino civil o son buen mirado Saben que soy el Rodrigo Ya no puedo ser más claro ¿Qué por qué con este virus? ¿Qué se me ponen sus palabras? Es como si preguntaran ¿Para qué sirven mis balas? Que por qué hablo solo a veces Si les cuenta que me cuida No es por ti la 5-7 Se volvió mi compañía Sé que solo ya nací dos Pero solo no he leído Me ven que mando casquillo Como lo hizo el escarpel Con el beso del padrino Saben bien que no se acuerda Que no respeta el virus Conmigo tiene un problema Es el mío Si mal respuesta no quieras Con ver si el mundo Paso a paso no confiesa Recuerda que el mundo es tuyo Recuerda que el mundo es tuyo